Hay muchas empresas que están especulando con los precios que están aumentando injustificadamente sus márgenes de beneficio. Eso está provocando la inflación y no solamente es consecuencia de la subida de la luz y de las gasolinas. Por eso, ante esa situación extraordinaria que sufrimos, hay que llevar a cabo medidas extraordinarias. Se tienen que intervenir precios. Por supuesto que se puede hacer. Se ha hecho ya con, por ejemplo, las mascarillas en el estado de alarma. Hay precios o servicios con una regulación tarifaria, con una intervención estatal a fin de cuentas, como, por ejemplo, ocurre con tipos de interés o con comisiones bancarias en determinados préstamos o servicios que prestan las entidades financieras, con lo cual se trata de aumentar la lista de sectores sobre los que el gobierno podría llevar a cabo medidas intervencionistas para acabar o reducir la especulación, para reducir también la afección que está provocando a la población, a consumidores y pequeños y medianos empresarios, esas grandísimas subidas de precios que lo único que están provocando es más beneficios para los más grandes, para los que más tienen y un empobrecimiento de la población. Está justificado que el gobierno estudie medidas y que planteen Bruselas. Además, el llevar a cabo este tipo de actuaciones sobre una determinada lista de productos y servicios, no creemos que haya impedimento para hacerlo cuando tenemos precedentes importantes y el más reciente ha sido la electricidad con el mecanismo de tope al gas.